Esa noche en este programa, así es que, vámonos con un número más a decirle sonido pirata, que baile el bocho, que baile la cholondrina República Sonidera TV Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia mera, sonidera, caguamera Eh, 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 eh Vamos a bailarla, que baile la cholondrina Ándale, bocho, que baile el bocho Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, ya llegamos Puede ser exclusiva Todo el barrio fino Las 68 ponientes Calaca, el Pacas, Ayles, el Gabi, el Pablo El Fede, el Lecho, el Gabo, el Kimi, el Tiba Sonido, mis hermorotos, mis hermoretos Cintia, y Samor, chicles, ándale, bandita Pirata Bueno más Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá El famoso Duke Allá en el infón había aparecido El Rene Capone Lumbrada Caldea El Bola Joy Toda la banda La 13 de mayo Todos los inviernes 13 Ya nos acompaña Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Bueno más Ya llegó la hermosa Lexi La banda de la zona surra y la hermosa Flaquita Pa' allá, pa' acá Toda la maldita libertad Vamos a bailarla Ven que ese sabón Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Y te que el peor Uriel Fabián Para mi Tocayo Rodrigo De Pequeño Matías En el de Sebastián Toda la banda Baby, señal de los álamos Vamos a bailarla Mi vida Mi cielo Échale un poco cocho Ya está bailando el uocho Eh, 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 eh Andale Iván Allá de Julián Andale el Xochitl La famosa bote La traviesa Y su amor el churro Del barrio Perla Todos los arrepentidos del barrio Perla El famoso churro Todo el barrio Perla presente son piratas Ya está Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá En exclusiva para publicidades Gober, niña, rica Para Jorge, su mamá Y Sari, Lobita Y sonido Xochitl Chepe con piratas Pa' allá, pa' acá Es Chespiro Chespiri Ya presente Santa Marta y 46 Por y este aniversario Es Chespiro Eh, 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 eh Andale, Lopa Ya está bailando el uocho Avientate la chiripiorca Échale, papa Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya está bailando el uocho Ya está bailando Santa 2020 Ah, Santa 20 Vamos a bailarla Ven que ese sabón Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mira nomás Con esta canción vamos a hacer una exclusiva Ya llegó la traviesa Y su amor el churro Del barrio Perla Hoy presente con sonido pirata Eh, 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 eh Échale, papá Échale, papá Ya llegó la flaquita de Zacateco Eh, 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 eh Usa la exclusiva para el rock con el narco Roma Y su amor Mayra El churro el junior El churro y el famoso padrino Jueves Todos los churros se reviven Todos los revendos se metan Los reyes de Roma El churro y los romanos El puro corazón Se vengo pirata Pa' allá, pa' acá Ya está bailando la flaquita Allá de Zacateco Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga, es el sabor Y gata Vamos a bailarla Vamos a bailarla Mira nomás Ya está bailando el bocho Bebe leche, bocho, bebe leche No me esquece, más a dos para el mando Para ya se le tiene ese que para Anastardo Bicho Labra, ya, filet Fatima, Samantha, América Y su amor Nayeli Que parte el polarizado en muletas, cenuza La página de Javi TV Ya está grabando Ya está grabando la página de Javi TV Ven con pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ven que se está Sal, 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 sal Pirata República Sonidera TV El gato hay en la cana Arizona hay en la cana Maraguna hay en la cana La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.